Lo que más destaca la prensa del mensaje del rey, los principios éticos nos obligan a todos por encima de consideraciones familiares. Dice el editorial que ha demostrado de sobra a Felipe VI que es hombre prudente y cabal y que ante las muchas situaciones adversas que le está tocando afrontar ni se amilana ni pierde los nervios o los papeles. Algo tan habitual entre buena parte de nuestra desnortada clase política. Lo de ayer fue un elegantísimo corte de mangas a los que pretendían que bajara al barro de iglesias y su banda de matones de salum. Felipe VI se expresó anoche con claridad y contundencia. Los principios morales y éticos nos obligan a todos sin excepciones. Dicen por ahí que estas palabras estaban dirigidas a su padre, pero podrían aplicarse perfectamente a Sánchez, un tipo desprovisto de cualquier atisbo de moral ética. Por encima de la familia, añadió, seguro que no se estaba refiriendo al presidente y al moñas que han convertido el estado en una agencia de colocación de parientas, parientes y todo tipo de allegados. Don Felipe dejó claro que en todo momento está actuando como rey y no como hijo. Y de paso le envió un mensajito nítido a su sanchidad. A él nadie le dice lo que tiene que decir, que tiene muchas tablas y ha tenido que lidiar con muchos y más serios problemas que ese indecente que llegó a la Moncloa a lomos de una mentira que le perseguirá siempre. No podría dormir con iglesias en el gobierno. No ha sido este un discurso sobre la monarquía. Ni podía ni debía serlo, por más que lo hayan pretendido en una campaña de presión tan vergonzosa como inaceptable los partidos que hoy conforman el gobierno de la nación, aun con intereses distintos. Don Felipe ha preservado su autonomía e independencia, sin plegarse a espurias coacciones del poder político. Como dice Iñaki Ellacuría, en esta ocasión entendió que no podía inclinar la cerviz, ni aparecer como un monarca débil y derrotado ante el nuevo intento de alterar sin consenso el orden constitucional con la República Confederal como destino.